El expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León lamentó que América Latina sufra una ola de gobernantes populistas e ineptos, que convirtieron la gestión de la pandemia en un desastre. Esperemos que la ola de gobernantes populistas e ineptos que están sufriendo un buen número de países latinoamericanos sea seguida de liderazgos decididos y capaces de hacer lo necesario para que nuestras naciones se encaucen firmemente en un camino del desarrollo, expresó el mandatario mexicano durante la conferencia digital Perspectivas económicas y el futuro de la tecnología en Latinoamérica. Quien fuera presidente de México de 1994 al 2000 enfatizó la deficiente manera en que se enfrentó la emergencia de COVID-19. No es sorprendente que los países latinoamericanos hayan figurado entre los que tuvieron los peores índices de morbilidad y inmortalidad en 2020. El también director del Centro para Estudio de la Globalización en la Universidad de Yale criticó la decisión de algunos países latinoamericanos de detener y revertir reformas ya adoptadas en el pasado y que mucha falta harán para favorecer el desarrollo de nuestros países. La causa del pobre desempeño de las economías latinoamericanas en años recientes no se encuentra en las reformas de fines del siglo XX y principios del siglo XXI. En realidad, el problema con nuestros países no es que tuvieran reformas, el problema es que nunca fueron suficientemente completas en sus objetivos ni en su ejecución, expuso. Sustituto del candidato asesinado Luis Donaldo Colosio y cercano al presidente saliente Carlos Salinas de Gortari, el economista Ernesto Cedillo Ponce de León gobernó al país de 1994 al 2000, periodo marcado por el FOBAPROA, la matanza de Acteal y Aguas Blancas en el sureste, además de la privatización del sistema ferroviario.